En el marco del 15 aniversario de la Universidad de Tamaulipeca, el licenciado Pedro Yervídez Cuevas, director del Campo Río Bravo de Sacase de Estudios, en presencia de autoridades escolares y profesionistas de la salud, dirigió un mensaje a la comunidad estudiantil de la carrera de bachillerato técnico en enfermería, con el propósito de exhortarlos a seguir adelante en cada uno de sus proyectos. Señores y señoras padres de familia, hace apenas ocho meses sus hijos buscaban un lugar en donde cruzar la educación media superior y volvieron a la Universidad de Tamaulipeca para desarrollar profesionales y profesionistas en el área de la salud. Hoy les digo que a la mitad del camino, esta ceremonia de imposición de cofias es nada más una muestra de lo que sus hijos apenas inician en esta formación de la salud. Nuestra sociedad tamaulipeca, nuestro país, requiere cada día más y mejores profesionales de la salud. Nuestra universidad tamaulipeca, durante 15 años, que estamos celebrando en este 2011, estamos en el camino de la formación de cada vez mejores egresados en estas áreas. Acaban de observar una breve demostración de lo que sus hijos hacen día con día en las aulas. Al inicio, vimos cómo ingresaron a las aulas de la Universidad temerosos, pero hoy nos vemos muy confiados, lo vemos cada vez con mayores características de responsabilidad, de honestidad. Lo vemos cada vez más maduros en la profesión que han elegido. Y acabo de terminar la preparatoria en estos dos años que es la carrera, ustedes se convierten en técnicos en enfermería. Y la Universidad tamaulipeca, además de brindarles su certificado para que continúen una licenciatura o en el área de la medicina, también les ofertará y les dará su cédula profesional para que se puedan desempeñar en cada uno de los hospitales que ustedes así lo decían. Quince años de formación se dicen pocos, quince años de retos, quince años, por qué no decirlo también, de algunos fracasos. Pero son quince años de triunfo, quince años de formación en educación de calidad por parte de la Universidad tamaulipeca. Hoy, tienen ustedes la oportunidad de demostrar todos los conocimientos que han adquirido en cada uno de estos días que han pasado por las aulas de nuestra Universidad. Pero tienen la obligación de hacerlo con mucha responsabilidad, puesto que su especialidad no trabaja con herramientas, trabaja con lo más preciado que tiene la sociedad mexicana, que son las personas, que son los hijos, las esposas, los esposos de esta sociedad parmaulipeca y esta sociedad de Río Bravo, que ponen en ustedes y depositan esa confianza. Por eso yo les pido, no se defrauden ustedes mismos, no defrauden esta noble labor de la enfermería, no defrauden a la Universidad que les ha brindado estos estudios. Quiero pedirles que se comprometan a estudiar con mayor ahínco, a prepararse con estos congresos que la Universidad tamaulipeca y el Colegio de Fermería ha iniciado y que por compromiso de nuestro rector, cada año vamos a estar organizando este tipo de eventos académicos para reforzar la calidad académica de los egresados y de los profesionales de la salud. Por eso les digo que en la Universidad tamaulipeca día con día estamos formando líderes de clase mundial. Muchas gracias.